Hola amigos, Alex al habla. Vamos a empezar el segundo día de Terraria. Me gustaría bajar el sonido, pero tengo que salir del juego para hacerlo y me da pereza. Voy a coger un poquito más de madera para hacerme un segundo piso en la casa y así que venga el siguiente personaje. Que es el vendedor. Si la memoria no me falla. Así que bueno, voy a coger más madera. Para que salgan nuevos árboles tenemos que plantar esto. Son las semillas. Así, igual que en Minecraft. Tardan un tiempo y vuelven a aparecer árboles. Voy a ver a ver qué hay ahí. Voy a ver si hay un cofre. Nada, había... Vamos a ver... Es que no me basta, tengo muy poca madera. Uy. Vale. Otro árbol ahí. Este se alarga para dar un paseo. Otro árbol ahí. Hay árboles enormes en el juego, pero hay que encontrarlos. Suelen estar más alejados del punto desde que empiezas. Así que... Voy a intentar hacerlo así. A ver, voy a quitar. Vale. Vamos a poner esto. Y vamos a cerrar. Vale. Me he pasado un poquito ahí. Vale, 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 venga. Voy a hacer ahora... Hay que hacer, como ya os dije, una mesa. Digo, una silla, una mesa. Y una puerta. Mira, ya puedo hacer la... A ver, la... El horno, por decirlo de alguna manera. Voy a poner... Voy a poner... Vale. Vamos a poner aquí... Una habitación. Vale. Ahora hay que... Cerrar esto. Sí, vamos a hacer dos habitaciones por planta. Tengo que hacer ahora... La puerta. Puedes hacer un vaso. Todo esto es decorativo, ¿eh? Un bowl. Un bowl. ¿Por qué no veo la puerta? Requiere más madera de la que tengo, a lo mejor. ¿Será eso? Por más madera. Es que quiero que venga el vendedor porque así le puedo comprar cosas. A lo mejor el vendedor solo viene cuando tienes... Creo que tienes... Ah, vale, sí. Tienes que tener 50 de... Sí, voy a pillar aquel árbol que es más grande. Creo que tienes que tener 50 de plata para que venga el vendedor. No me acuerdo. Vale, bueno. Total, es necesario que coja esto. Vale. Ah. Ya. Puerta. Uy. Voy a poner la puerta ahí. Y hay que poner una luz, así que digamos... Voy a poner una en cada sitio. Como habéis visto, ahora que tengo el horno, la fundición esta, puedo fundir el cobre que cogí y hacer barras de cobre. Voy a hacer todas las que pueda. Ahora, si pudiera... No, tengo que hacer un yunque para eso. Para eso necesito hierro. Como veis puedo hacer un arco de madera. Los arcos van muy bien, sobre todo al principio de este juego. Al final no tanto. Pero al principio van muy bien. Lo que pasa es que no tengo mucho... No tengo... Es que casi no tengo nada, la verdad. Necesitaría hierro. Es muy importante que consiga hierro, así que voy a ver si encuentro algo decente. Que el otro día no encontré absolutamente nada. Ehh... Torchas. Verdad, ya digo, lo que dije el otro día es verdad. Es muy raro no encontrar nada en tanto tiempo. Porque es que ya visteis, en todo el capítulo anterior que son más de 20 minutos no encontré nada. Y tiene pinta de que no voy a volver a encontrar nada, porque no tengo antorchas. ¿Las he tirado? Bueno. A la 90. Vaya, un montón de enemigos. Es bueno matarlas porque te dan oro. Lo cual es importante. Así que vamos a continuar. Es que quiero hierro, pero... No tengo mucha suerte, la verdad. Necesitaría hacerme tablones de estos para poder bajar más hondo, así que... A ver. Cinco. Bueno, seis. Vamos para abajo. Venga, coño, madre mía. Ya me estoy poniendo nervioso de no encontrar nada. Y vienen enemigos por allí. Los enemigos aquí hacen respawn no solo en las zonas oscuras, que también, sino en las zonas donde haya tierra, de fondo. Como es en nuestras cuevas. Me convendría matarlas. Es que el problema es ese. Bueno, ahora me voy a matar una cosa, para que no vuelvan a aparecer aquí, que no me molesten mientras cabo hacia abajo. Vale, como no me interesa seguir por ahí, por ahora, y quiero seguir cavándolo tranquilamente, voy a hacer lo siguiente. Vale. Ya pues ahí irá lo mío. Por lo menos del momento, pero bueno, es una buena manera de que no te molesten. Pues nada, no vamos a encontrar nada nunca en este juego, por lo que parece, madre mía. Me gustaría enseñaros cosas, pero al final voy a tener que cortar los vídeos y directamente enseñaroslos cuando encuentre algo. Pero bueno, es que me suelen gustar más hacerlos así, ¿no? Al momento, lo que salga, pero es que, hostia, qué coñazo, no encuentro nada. Bueno, y creo que no estoy yendo muy hondo, la verdad. Correcto, me he ido demasiado hondo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues hacéis una cosita así. Total, por la noche podéis cavar. Toda esa tierra que estamos cogiendo la podéis tirar, porque no sirve para nada. ¿Veis? Aparecen enemigos de todas las zonas en las que no estoy mirando en ese momento. Vale. Pues nada, voy a coger más madera, porque no hay manera de avanzar así. Otra vez otro capítulo de mierda, porque no encuentro nada. Me sabe mal, la verdad, pero es que... Ay, lo toco muy buena suerte en este mapa, por lo que parece. A ver, parece que sí que un poco más para hacer tablones. Voy a coger muchas y cuando se haga de noche iremos pronto. A ver, ir para allá a ver si encuentro algún árbol más decente. Bueno, por aquí hay árboles ya... Con la seta. Vamos a ir más para allá a ver. Generalmente en los extremos del mundo hay unas zonas con agua que suelen tener cofres. Lo cual es bastante práctico. Voy a coger lo que hay aquí, que seguramente no sea nada, pero bueno. No hay nada. Cobre. Monedas de cobre. Monedas de cobre. Flechas. Aquí me tendré que hacer un puente. Así. Con tierra. Lo bueno es que he cogido muchas, o sea que... Me estoy yendo muy lejos. Bueno, mira, aquí hay un árbol acojonante, como veis. Lo cual voy a coger, por supuesto. Y me voy a ir, que se está haciendo de noche, pero ya con lo que me suelte es todo de madera. Tengo parrate. Mira. Un poquito más. Un poquito más y ya me voy. No me puedo quedar por la noche porque ya visteis que los zombies son bastante poderosos. Al principio. Después son unos putos mierdas. Después los inflas. Hostias. Pero para empezar son bastante jodidos. Antes no era... Esto es hierro, creo. Exactamente. Ahí lo no era. Color, lo malo veis. Lo malo de los ores es que... Tienen un color muy similar. Esto también, eh. Todo esto es hierro. Con esto puedes hacer barras de hierro y con las barras de hierro te puedes hacer... Con la barra de hierro te puedes hacer el siguiente set de herramientas, por ejemplo, o armadura o cosas de ese estilo. Por suerte aquí, a diferencia de Minecraft, las herramientas y las armaduras no se rompen. Por lo menos antes, ¿no? Ahora la verdad es que no lo sé. Supongo que no. Lo cual, la verdad es que ayuda mucho. Yo, por ejemplo, en Minecraft casi nunca me hago armaduras ya porque... Realmente no me parecen nada útiles. O sea, te caes y se te rompen cada vez más. No sé, no me parecen nada útiles. Venga, quédate en casa. Como veis, ahora puedo... ¿Veis? Hacer barras. Como veis, solo voy a hacer dos. Esto no puedes hacer nada. Mira, un cofre puedo hacer. Me lo voy a hacer, me voy a hacer el cofre. Es más importante ahora mismo el cofre que... ¿Dónde lo pongo? Venga, me voy a hacer esta habitación para mí. Y acá. Ahora pulsáis en el cofre con el botón derecho. Voy a meter la estrella que no se sirve para nada. Voy a meter el hierro. Tengo el hierro al cobre. Esto voy a tirar el clay este. Esto. Basura. 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 La flor que no me lo he tirado para nada. Vale. Vamos a hacer... Ahora sí vamos a ir hondo. Vamos a hacer... Vale. 94 barritas de estas. Escaleras. Escalones, no sé cómo llamarlo. Y vámonos hondo porque... Madre mía. Después cogeis un objeto. Hay un objeto que se puede encontrar que te hace... Te anula el daño por caída. Y es que si caes de muy alto te haces daño. Te puedes llegar a matar. Y ese objeto es... De lo más útil del juego, la verdad. Mira una cueva. Joder. Hijo de miedo. No, no hay nada. No parece que haya nada. Bueno, tenemos un poco de cofre. De cofre. Un poco de cobre. Vale. Anda, ahora en el agua se te anulan las antorchas. Antes no. Vamos a meter todo el cobre que hay aquí. Puede haber muchos enemigos en las cuevas. No hay creepers, por suerte. ¿Esto es hierro? No. Como veis me ahogo. Me voy ahogando. Solo puedo saltar. Luego pilláis un objeto con el que podéis nadar. Es muy, muy, muy útil. Con esto... Con esto... Esto de aquí te deja pegado, como veis. Y te da cop web. Es como... Cielo de araña. O algo así. Y te permite hacerte la cama. Que como ya dije, no es especialmente útil en este juego. Mira... Ah, y esto de aquí es un altar. En los altares demoníacos estos puedes invocar algunos objetos especiales. Como el necesario para hacer... Para... Para invocar el primer boss del juego. Que es el ojo de Chukulu. O Chukulu. O Chukulu. O no sé cómo llamarlo. Bueno, aquí te quedas pegado, como veis. Dios, lo que me quita. Dios, lo que me quita. Como veis le quito uno. Tiene 45 de vida. Vale, se ha caído. Espero que no se haga de ahí. Me conviene arriesgarme. Guay. ¿Escucháis eso? Eso que se oye como cavando. Eso es un gusano. Que quita un huevo de vida. Esto de aquí es... Es hierro. Aquí tengo más cobre. Aquí tengo más cobre. Por aquí también. Me conviene... Me conviene arriesgarme. Así que... Voy a ir aquí a ver si puedo picar esto. Un ojo demoníaco. Un ojo demoníaco. No, coño. Deja de dar por culo. Dios. Dios. Me he quedado a 7 de vida. ¿Dónde están mis... Mis setas alucinógenas? Aironore, Aironore. Vámonos. Esto ya es piedra. Mucho cobre. Archeri Potion he cogido. Una poción de arquero. 20% de velocidad incrementada en el... En la velocidad y el daño de las... De las flechas. Dura 4 minutos. Me puede venir muy bien, la verdad. Cuando vaya... A ver... Por aquí parece que no hay nada. Un altar demoníaco. Me viene muy bien es altar, la verdad. Bueno, aquí tenemos muchísimo cobre. Voy a hacer una cosa para que no me de por culo la mierda esta. Voy a cerrar eso. Voy a picar esto. Uf, ya tengo mucho cobre. Voy a poder hacerme algo seguramente. Una pieza de armadura, al menos. Ahora el agua, como veis, se va a caer. Lo cual me puede joder muchísimo, 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 muchísimo. Voy a intentar... Vale, ya está. Dios, 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 Dios. Vale, cerrado eso. Cerrado esto. Cerrado esto. Vale. Como veis es una cueva bastante... Bueno, no muy grande. Este juego tiene cuevas acojonantes. Ahora para subir... Voy a hacer aquí una torre así. Así. Ay, ya está. Y ahora voy a poner lo de siempre. Así. Así. Sí. Para arriba. A ver qué podemos hacer con lo que... Ay, tenía que haber dejado el dinero en el cofre. Siempre que os vayáis a cuevas y eso, dejad el dinero, ¿eh? Es importantísimo. Al principio no tanto, porque cuando mueres pierdes la mitad del dinero y al principio no tienes una puta mierda de dinero. Pero más adelante os iréis a cuevas, volveréis con bastante oro, que es, digamos, la mejor moneda. Ahí cada 100 de cobre es una de plata, cada 100 de plata es una de oro. Y morir con 8 o 9 de oro es jodido. Como veis, aquí tenéis en... Uy, en los cofres... Ah, no, ahora ya no. Vale, voy a dejar 9 de plata, 16 de cobre, eso es todo lo que tengo ahora mismo. Aquí voy a hacer todas las barras que pueda de cobre. ¿Cuánto he cogido de cobre? 29, no está mal. A ver cuánto puedo hacer. Bueno, 9. 9, bueno, ¿y hierro? Muy poco, una. Bueno. Ah... Es que necesito hacer un yunque. Para hacer armas necesito un yunque. Y para hacer un yunque necesito hierro. Así que, por ahora, tanto mi cobre como mi hierro se quedan ahí. Y ahora que, mientras sea de noche, no tenéis nada que hacer, ¿eh? O sea, podéis iros por ahí a buscar cosas. Es más importante eso que estar en casa mirando cómo amanece, total. No tenéis mucho que perder. Ya estoy curado del todo. Por allí soy en ruido, sí. Yo creo que voy a ir por allí a ver qué se cuece. ¿Veis? Otra cueva por aquí. Menos mal, ya me extrañaba no encontrar nada nunca. Bueno, esta es una cueva que parece más grande. Ah, aquí, mira, esto de aquí es oro. Uf. A ver, me conviene iluminarlo todo un poco. Más que nada para tener en cuenta las distancias. No sé si escucháis mi móvil. Me están cosiendo con el WhatsApp a mensajes. Y son las doce y media de la noche. Voy a ponerlo en silencio porque esto no es normal. A ver. Seis mensajes nuevos acojonantes. Modo de silencio. A tomar por culo. Tenemos oro ahí. A ver. ¿Qué podemos hacer? Creo que el video se está haciendo demasiado largo. Para mi gusto, la verdad. Vale, ya está. Oro. Pero ya hay luz. No sé qué coño es eso que a mí te luz. Antes no existía en este juego. Pero bueno. Bueno, a ver. Aquí tenemos uno de cobre. Uno de... Uf. A ver. Vale. Iron. El cobre no me interesa tanto ahora mismo. Uf. Tres enemigos. Son muchos enemigos ahora mismo. ¡Dios! ¡Coño! A ver. A ver. Creo que voy a morir. Pero me da igual. Necesito. Vamos a lo loco. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Dios! No veo nada. ¡Cáete! ¡Ah! Un corazón. ¡Dios! Es importantísimo que lo coja. A ver si... A ver si consigo vencer a estos enemigos y me tranquilizo un poco. Bueno, esto es un... Es un bosque submarino. ¡Dios! Ya sé dónde está. Este... ¿Veis el corazón que hay ahí? Entre las setas. Ese corazón si lo rompo... Con el martillo me da un corazoncito que si me lo como... Una estrella. Otra estrella. Otra estrella. Tengo tres. Si me lo como me sube 10 el... La vida máxima. En vez de 100 tendría 110. Creo que se podía subir hasta 200. No estoy muy seguro. Bueno, como veis ya está amaneciendo. Prácticamente la luna está muy baja. Voy a ir a esta casa y voy a cortar el vídeo porque se ha hecho a largo de cojones. Como el primero. Unos 20 y pico minutos seguramente. Y bueno, ya hemos encontrado cuevas. Menos mal. El próximo día supongo que ya podremos hacer cosas más interesantes. Puedo hacer... Una barra de aire. Bueno, aguétalo. He cogido muchas cosas. Pongo una poción. Te cura 50 de vida. He cogido shurikens. Que se pueden... Vamos a ver así. ¡Ja! ¡Ja! Se pueden recoger algunos. Tienen una probabilidad de romperse la fecha. Y bueno, me callo ya de una puta vez. Acabo el vídeo. Y en el próximo vídeo ya exploraremos cuevas más en serio. Sin tener que buscarlas. Hasta otra.